¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Y tú? ¡Muy bien! Sí, Carmen. ¿Cómo estás? ¿Cómo está usted? ¿Usted conoce Rafi? ¿Ah, sí? Sí le murió su hija, usted sabe. No. La mayor. Un mes cumplió día 5. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es la raya? ¿Qué es la raya? ¿Qué es la raya? Ah, no, es mía, venga. Es mía. Ay, bueno. ¿Vale? ¿Para qué es? ¿Ah, sí? Pobrecita. Ajá. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias. ¿ results? ¿Dónde Papo? ¿Dónde Papo? ¿Dónde Papo? ¿En la car? Papo, papo está aquí. ¿Ahora no está? ¿Ahora? ¿Qué estás haciendo? Papo es... ¿Ahora no está? Ah, ¿Ahora no está? Mejor día. Hey Joe, did I tell you that I love you today? Yes. Okay, I just wanted to make sure. Hey, what are you doing?